Informes de gobierno en el metaverso. Confiscan dominios de C-Library y recuperan más de 3 mil millones de dólares en Bitcoin. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 7 de noviembre de 2022. El diputado Javier López Casarín es el primer legislador a nivel mundial en presentar un informe de actividades desde el metaverso. El pasado viernes 5 de noviembre, el funcionario que preside la Comisión de Ciencia y Tecnología, transmitió su reporte en Special y Minecraft en donde se creó un escenario con elementos de la Cámara de Diputados y la Biblioteca Vasconcelos, al cual los usuarios pudieron acceder a través de las plataformas o ver la transmisión en lugares más tradicionales como Twitch o YouTube. El informe fue visto en tiempo real por más de 20 mil personas, estando la mayoría en Facebook, en donde se registraron 15 mil 400 visualizaciones. En diciembre, Airbnb permitirá a los clientes mostrar el costo total por este día, incluyendo las tarifas, en lugar de solo mostrar el costo por noche. Una vez activado, este precio se mostrará en toda la aplicación, incluyendo en la sección de búsquedas, mapas o la lista de deseos. Por otro lado, en los próximos meses, los anfitriones también podrán establecer precios variables para incluir descuentos de temporada o para los fines de semana. La aplicación de mensajería Telegram incorporó la opción de transcripción de mensajes de video, la cual era disponible para los usuarios de Telegram Premium, pero ahora puede ser usada por todos los demás. Además, los temas dentro de los grupos permitirán que los grupos con más de 200 miembros puedan crear espacios separados que funcionan como chats individuales con notificaciones discretas. Por otro lado, se agregaron nombres de usuarios coleccionables, los cuales se pueden comprar o vender y están registrados en la cadena de bloques de Tone. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que las fuerzas de la ley recuperaron $3,360 millones de dólares en Bitcoin, de un usuario que obtuvo de manera ilegal más de 50 mil bitcoins usando el mercado de la Dark Web de Silk Road hace una década. James Chong se declaró culpable de fraude financiero este 4 de noviembre y será condenado a un máximo de 20 años en prisión. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos confiscó los dominios de la biblioteca digital Sea Library, la cual ofrecía acceso a más de 11 millones de libros y 84 millones de artículos. El sitio recientemente llamó la atención en TikTok, lo que provocó una investigación por parte del representante de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. La semana pasada, Torrenfreak informó que TikTok bloqueó hashtags relacionados con Sea Library debido a quejas emitidas por titulares de derecho de autor de obras ofrecidas sin autorización. La dirección en Tor de Sea Library permanecerá disponible, pero avisa a los visitantes sobre los problemas de su servidor, los cuales pueden afectar la disponibilidad. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo déjanos una calificación de 5 estrellitas, por favor, en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Y hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Daniel Kenobi, ese nombre me suena conocido y creo que hasta lo han visto en uno de nuestros videos recientes. Durante los noventas, en la expansión del Internet al público en general, esta herramienta se posicionó como un recurso valioso para compartir información más allá de las limitaciones físicas que tenemos. El idealismo que se creó durante ese instante y que a muchos nos llegó a formar nuestra percepción sobre el Internet y las herramientas tecnológicas, llevó a la creación de muchas instituciones, por ejemplo, como Creative Commons. Y con el paso del tiempo llegamos a ver muchas limitantes, inclusive de estos instrumentos creados con buenas intenciones. Y la mayoría de estas venían por los manejos empresariales y esquemas más tradicionales. Con el cierre de los dominios de C-Library, un repositorio de libros y documentos académicos, miles de usuarios de Internet encuentran una limitante más impuesta por las grandes corporaciones, porque el acceso a la información y el conocimiento ya no va a estar tan fácil para ellos y eso es un derecho de todo ser humano. Excepto porque no es así o no es como creen que debe de ser, ya que el derecho a la información, el derecho a la educación, el derecho a la cultura no implica una obligación por parte de los creadores a ofrecer gratuitamente su trabajo a menos que ellos así lo deseen. De hecho, es algo de lo que se proponía mucho en Creative Commons, instituto que sigue a la fecha. Yo sigo publicando muchos de mis contenidos precisamente están allá para que puedan ser reutilizados y no se lucre con ellos. Pero qué tal si yo los quiero publicar en algún lado en donde se me paga y de repente alguien los quiere reutilizar, obtener ganancias y no darme una mochada como un autor cuya obra fue derivada. Entonces ahí tenemos algunos algunos problemas y usualmente las personas no encuentran estas limitantes hasta que pasan de ser consumidores a ser creadores. Ha habido muchos casos, por ejemplo, uno de los más sonados es la historia de Aaron Schwartz. Hay un documental que pueden encontrar en YouTube, está en archive.org también, que se llama The Internet Own Boy y se basa en la vida e historia de esta persona. Es un chavo brillante, el cual desafortunadamente falleció. Él estuvo muy envuelto en la creación, por ejemplo, de Creative Commons, como ya lo mencionaba, en Reddit y también gracias a él tenemos el RSS, que es un protocolo que tal vez para ustedes ya no sea tan importante como usuarios promedio. Sin embargo, gracias a ese protocolo es que este podcast o esta versión en video llega a ti, ya que permite la actualización y que los contenidos serializados se puedan transmitir por distintas fuentes. En 2011, él fue arrestado por el Departamento de Policía del MIT, una universidad en Estados Unidos del Instituto de Tecnología de Massachusetts, y es que él descargó un montón de documentos académicos y los estuvo publicando sin permiso. ¿Por qué? Porque quería que la información fuera libre y se diseminara de esta manera. Le metieron una demanda, lo metieron a la cárcel, cayó en depresión y se terminó suicidando. Vamos a pasar a un aspecto, después de eso que desde luego no es nada agradable, que es más común para muchos, ¿no? Y es que la piratería, pues es una manera en la cual podemos compartir distintas obras. Hay plataformas como Cuevana que muchos utilizan y es que es mi plataforma de streaming favorito, claro, sí, porque ahí tengo acceso a todo, sin considerar lo que eso implica para los creadores de contenido. Y claro, tenemos cineastas que ven series o películas en Cuevana también, o sea, tampoco no es como que todo el mundo sea perfectamente consciente o le dé cierta prioridad a esas cuestiones, porque sabemos que están las maléficas corporaciones, ¿no? Y la cuestión es que para que una plataforma tenga mayor acceso para el público, lo ideal es que sea un proceso más tranquilo, más ligero, que básicamente si pago una cuota y para mí va a ser más fácil llegar a ver una película, en este caso en un servicio de streaming para películas, para series, para audio, por ejemplo. Y de esta manera, pues yo ya me evito la molestia de buscar, descargar un archivo de mp3 con varias canciones, por ejemplo, descargar una película, acudir a estos sitios que seguramente me pueden infestar con virus, ya que tal vez no sea muy sabiendo sobre cuáles ventanas debo de cerrar y cuáles sí les debo de hacer caso para ver el contenido que quiero consumir. Y eso ha logrado que distintas plataformas como Spotify, el mismo YouTube, Amazon o Apple se hayan logrado establecer. Netflix, desde luego, ya que gracias a su facilidad de uso, pues muchas personas prefieren seguir pagando la suscripción en vez de arriesgarte a estas plataformas en las cuales pues te encuentras con muchas cuestiones en las cuales la calidad es pues cuestionable, válgame la expresión. En el caso de los documentos académicos hay una mayor complejidad porque se necesita mucho trabajo, mucho proceso para que se puedan publicar estos archivos y es una manera muy similar a lo que pasa con las patentes médicas. Recordemos que en las patentes tú como un laboratorio desarrollas un producto y tienes gracias a la patente la explotación de esa fórmula o de un proceso de manera exclusiva durante cierto tiempo. En el manejo del copyright pasa lo mismo y se creó originalmente para incentivar a los autores para que tú creas algo y te vamos a proteger. Vamos a hacer que tú lo logres explotar de manera exclusiva durante cierto tiempo y de repente muchos creen y muchos dicen de que fue Disney y el maléfico instituto nuevamente las grandes corporaciones quien es el responsable de que el copyright haya pasado y se haya alargado hasta más de 70 años, más de 75 años, más de 80 años, más de 95 años después de la vida del fallecimiento del autor original. La cuestión es que eso es no entender muy bien cómo fue procesándose todo esto. Por ejemplo, previamente nos podríamos ir hasta en 1831 en el cual las obras estaban protegidas por 14 años. Se hace una reforma y después originalmente tú lanzabas una obra, se protegía por 14 años, podías renovarla para un segundo periodo y tenías una protección de 28 años. Después se hace una renovación para extender los tiempos y en 1908, por ejemplo, el acta de Berlín establece que la duración de la protección debería de corresponder a la vida del autor más 50 años. En Estados Unidos deciden copiar esta medida. Entonces fue por culpa de los europeos, por culpa de los alemanes, si quieren verlo de esta manera, que se tuvo que empezar a extender el periodo y poco a poco se fue alargando, se fue alargando, se fue alargando. No es Disney. Además de que ellos tienen el derecho y la protección de la marca. O sea, no es lo mismo que tengas un ratón con chorcitos haciendo caricaturas a que tengas la marca de Mickey Mouse. Entonces, ¿qué producto va a preferir consumir el espectador en general? Pues probablemente el que esté relacionado con una marca que conoce, no? Ahora bien, estos son en los manejos generales de protección y de derechos, no? Y tenemos muchos malentendidos sobre las situaciones y como que no entienden precisamente qué es lo que pasa cuando estás ofreciendo obras registradas. Hablábamos del caso de Aaron Schwartz, el cual es una persona súper admirable, pero lo que hizo a final de cuentas, a pesar de las mejores intenciones, era ilegal y era ilegal porque estaba dañando la protección sobre el trabajo autoral de las personas que crearon esos documentos. Si ellos hubieran querido convertirlos y se los hubieran pasado a Aaron Schwartz para que los diseminara, el otro hubiera sido el caso, no? En el caso de Z Library o Z Library o Z Library, si nos escuchan en Inglaterra, que de hecho tenemos varios escuchas por allá, pues no debería de haber problema porque yo no estoy buscando promover esto y obtener y lucrar con ello. No, 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 no. A caray, pues entonces no han visto precisamente los planteamientos que tenía Z Library, en el cual te permitía descargar, creo que eran hasta seis documentos al día. Sin embargo, ellos también te ofrecían membresía si estaban lucrando con el trabajo de alguien más. Entonces ahí tenemos un tremendo problema. Y nuevamente, el hecho de que tú no estés lucrando con algo no significa que lo puedas utilizar y que lo puedas diseminar, no? Entonces, bueno, tenía estos planes de distribución y también tenemos otra cuestión que tiene que ver con los manejos que tienen las publicaciones académicas. Y ahí también tenemos muchos problemas. Hay investigadores que tienen que acudir a precisamente a plataformas piratas. Hay algunas que menciono como Research Gate, que afortunadamente llegaron a unos acuerdos. Pero qué pasa si yo investigador quiero ver otro documento académico y mi universidad no tiene un acuerdo preferencial para que acceda a esos documentos? Ah, pues me sale como en 50 dólares ver un archivo. Ah, hijo, pues me sale muy caro, particularmente si soy, por ejemplo, latinoamericano y es una universidad de Estados Unidos. Entonces ahí hay muchos problemas. Se han planteado distintas soluciones en lo cual nuevamente, mientras más fácil sea para el usuario, eso va a ayudar a que haya un mayor consumo y una mayor distribución de este tipo de contenidos. Es un camino muy largo. O sea, por ejemplo, imagínate que eres un académico y te dicen, pues paga una membresía de cinco dólares al mes si tienes acceso a tantos documentos. Qué padre. Pero si se fijan, ahorita estamos en esa dilucidante en el cual prácticamente todo es por suscripción y pues como que uno ya el bolsillo ya le pega demasiado. El mismo Elon Musk lo ha estado viendo cuando de repente sube la suscripción de Twitter Blue, donde en realidad no hay tantos beneficios y pues te sale más barato a veces un servicio de streaming que esa plataforma. Pues como que no te va a interesar pagarlo, no? Ahora bien, el cierre de Z Library o Z Library o Z Library, pues es debido a la confiscación de sus dominios en el Internet. Y esto implica una limitante para quienes buscaban acceder a este servicio. La cuestión es que puedes encontrar todavía esta plataforma, pero usando otras herramientas como el explorador Tor y con eso vas a tener acceso a la red obscura o a la dark web y vas a encontrar libros académicos, archivos, documentos, artículos de interés científico al lado de vendedores de servicios ilegales. Trata de blancas, ventas de drogas y armas y al parecer, pues bueno, el conocimiento es peligroso. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnioshow.com en donde encontrarás notas y ligas de Internet. Y si quieres revisar más sobre las propuestas de estándares para usos del metaverso, revisa nuestro episodio 146 en donde hablamos a detalle de este tema. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un increíble inicio de semana. ¡Gracias!